Los 5 villanos más recurrentes de los Vengadores Número 1. Ultron Número 2. Hydra Número 3. Los problemas económicos para financiar a los héroes más poderosos del planeta Porque sí, este equipo de héroes requieren muchos millones de dólares para estar en funcionamiento Número 4. Mephisto Número 5. Skrulls Número 6. Thanos Vaya datos, ¿no crees?